El Perú, Bailicosá, con el grupo más completo, el más completo, el más serio Ellos son la nueva generación del requinto, y cantando está Rolly, Rolly, Rolly del Perú ¿Cómo lo querías tú chiquita? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Por ese amor que se marchó, por ese amor que me dejó, por ese amor que se marchó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoraste? Tus labios, su risa, no puedo olvidarlo ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme, mi amor, de ti? Justamente a mentir, sabiendo que eras ajena, sabiendo que no vives a ser un día ¡Vámonos, Rolly! ¡Vámonos a buscar en otro lado! ¡Aquí lo hay! ¡Aquí lo hay! ¡Aquí lo encuentro, hermano! ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Por ese amor que se marchó, por ese amor que me dejó, por ese amor que se marchó ¿Por qué, por qué, por qué me abandonaste? Tus labios, sonrisas, no puedo olvidarlo ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás dado? No puedo olvidarte, flaquita ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás dado? No puedo olvidarte, paisanita No puedo olvidarte, lucha en China ¡Vamos Beatriz Quispa Pañola! ¡Chiquita linda! ¡Con lugar a la barca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y nos vamos a todo el sur peruano! Jusco, Arequipa, Tacna, Hilo ¡Que viva todo el sur peruano! ¡Que baile con el requinto peruano! ¡Tuna pincha cariñoso! ¡Arrasando por todo el peruano! ¡Eso! ¡Y nos vamos a todo el peruano! ¡Y como tocan los muchachitos de la nueva generación del requinto! ¡Eso! ¡Ches abacito! ¡Suavecito! 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 ¡Como se baila! ¡Ruli! ¡Abajito! 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 ¡Que baile esa chiquita! ¡Y nos vamos al norte! ¡Cajamarca nos espera! ¡Guabachuto también! ¡Y la quinta de caras! ¡Jarecuás! ¡Un cash! ¡Que es el destino de Mali! ¡Solo para ti!